Descubrir a los niños. Capítulo 1. Un paseo por el puente. Esa mañana, al entrar en la habitación de ella, esperaba encontrarla descansando plácidamente con una sonda nasogástrica que succionaba bilis desde su estómago. Lo que no esperaba era encontrar a sus padres y a sus abuelos sentados en un semicírculo a su alrededor, con sus propios tubos que le salían de la nariz, pegados a la frente. Era un cirujano residente de tercer año en el Hospital Brigham and Women's y hacía guardias con el residente de último año, técnicamente mi jefe ese día, en mi primer internado rotatorio en cirugía pediátrica en el Hospital Infantil de Boston. Ambos, el Brigham y el Infantil de Boston, eran hospitales universitarios afiliados a la Escuela de Medicina de Harvard. Muchos de sus médicos daban clases en Harvard y los estudiantes de la Escuela de Medicina de Harvard iban ahí para capacitarse y hacer su residencia. Al cruzar el puente entre los dos hospitales, percibí que el estado de ánimo del residente principal era de la circunspección al franco mal humor. Y ahora que nos encontrábamos ahí de pie en la habitación de ella, tratando de asimilar la escena, sentí que estaba a punto de estallar. No era el primer colega que se sentía frustrado en un entorno pediátrico. Después de dos años de residencia en Brigham and Women's, ya me había acostumbrado a las quejas habituales de mis compañeros cuando cruzaban el puente hacia el Hospital Infantil de Boston, uno de los mejores centros especializados en pediatría del país. Supongo que de alguna manera era algo que podía esperarse. Imitaban una actitud común entre los médicos famosos que nos enseñaban. La mayoría de mis compañeros residentes eran aspirantes a neurocirujanos, investigadores de cáncer, ortopedistas y cirujanos cardíacos. Tenían poco tiempo o energía para padres ansiosos, por no hablar de los caprichos y los berrinches de los niños. El día anterior, el residente principal les había informado repentinamente a los padres de ella que necesitaría una sonda nasogástrica, la cual insertaríamos desde la nariz hacia el estómago. Su intestino, que habíamos desenredado en un procedimiento quirúrgico más o menos común, pero muy invasivo, aún no funcionaba de manera correcta, y necesitábamos exprimirlo de todo esfuerzo para darle una oportunidad de sanar. Los padres de ella habían esperado con paciencia varias semanas para ver alguna mejoría y las noticias del tubo claramente los destrozaron. La hospitalización prolongada ya pesaba en su hija de cuatro años y les preocupaba que el tubo afectara su ánimo aún más. El residente principal parecía no darse cuenta de sus preocupaciones. Examinó a ella una última vez y enseguida redactó la orden para que se insertara el tubo. Yo quería tranquilizarlos de alguna manera, pero no se me ocurría qué decir o hacer que no pareciera indisciplinado. Los padres de ella intervinieron y levantaron la voz. —Ella no está lista para esto —dijo su padre con una voz más que severa cansada, casi suplicando. Ha pasado por muchas cosas. Tenemos que ser capaces de explicarle en su propio lenguaje por qué necesita esto. Mi colega se levantó y murmuró. Lo siento. Y nos fuimos dejándolos con una mirada de incredulidad. Así que a la mañana siguiente, cuando entramos en la habitación, me impresionó la grandeza y la desmesura de su gesto. —Le dije que haríamos lo que fuera para hacerle esto más fácil —dijo el padre de ella con naturalidad. Su madre se levantó y se acercó a nosotros. —Nunca olvidaré la determinación, la protección pura como de un animal que comunicaba. El residente principal se ruborizó y antes siquiera de examinar a la niña dijo. —Esto va contra las políticas del hospital.